Cuando vi lo de Bukele, yo no sabía quién era él. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo no sabía de Bukele. A mí no me gusta ver las noticias. Estaba de madrugada, el Señor me mostró esa visión y yo no quería darla tampoco. Yo no quería. ¿Se sentía insegura por las críticas que eso iba a generar? Mucho miedo. Persecución. A veces los cristianos somos crueles. Muy, muy crueles. Somos capaces de hacerle pensar a un ministro que el suicidio es la mejor opción antes que dar una palabra de parte de Dios. ¿Usted ha sentido así alguna vez? Hubo una vez, sí. Donde a mí, cuando empecé a las redes sociales, me dijeron palabras muy vulgares por yo utilizar maquillaje y argollas. Me llamaban perra, yo no sé por qué. Cristianos. Me decían que parecía una prostituta, que lo mejor que yo podía hacer era acostarme con un hombre antes de estarme poniendo a predicar la palabra del Señor. Gente sin conocer. Cristiana, supuestamente. Gente cristiana. Cristianos. Que se hacían pasar por cristianos. Me imagino por qué un cristiano no hable eso. Pero cuando llegó lo de Bukele y mi mamá fue la que me dijo, hazlo, dilo. Yo siento que tú vienes de parte de Dios, háblalo. Yo pensé que iba a recibir otra respuesta. Pensé que el presidente se iba a contactar conmigo. Pero ese sueño tiene dos vertientes. Era una parte esa y otra parte era para mí. Yo nunca hablé de la segunda parte. Y por eso fue que la segunda parte me frustró más. Porque la segunda parte era una acción que iba a venir a través de eso. Una persecución a tu vida. No. Tenía que ver. Era para mí, pero lo voy a compartir. Compártelo. La segunda parte era que el presidente iba a abrirme las puertas para hacerme entrar al Salvador. El presidente Bukele. Bukele. Y yo iba a entrar al gobierno del Salvador específicamente para orar por él. Porque había algo que se tenía que hacer con referencia a una oración y algo así. No, nada. No, pero esto lo podemos hacer público. Porque Dios te habla, te da una visión. Ellos entendieron la visión. Porque a mí me consta que ellos la publicaron. Yo se lo dije, fue en privado. Yo nunca se lo dije en video. Nunca fue en video. O sea, escucha cómo fue. Yo se lo dije primero en video. Perdón, en el Instagram. Pero obviamente yo no estoy verificada. No tenía tantos seguidores. Yo dije, ¿qué rayo un presidente poniéndome caso a mí? Y yo dije, este man nunca va a haber eso. Y yo tengo que hacerle comentar. O sea, saber lo que el señor le está diciendo. ¿Qué hago? Y ahí mami me dijo, ve, públicalo y tú va a ver. Y se viralizó. Aprovechemos esto. Presidente Bukele. Hay una parte, no la segunda parte, la continuidad de lo que Dios quiere hacer. Estel tiene que ir a orar al palacio. A una secuela. Es una secuela. Una secuela, exacto. Bueno, mira. La pre-escuela es antes. La pre-escuela es la secuela. Y ahora la secuela. Ok. La gente no sabe por qué no estamos riendo. El problema es que yo le pregunté ahorita a Estel que qué significaba eso. Y cómo lo vamos a incorporar. Incorporar la pre-escuela. Ahí está la pre-escuela. Falta una pre-escuela, presidente. No, no. Una secuela. Una secuela. Una secuela. Porque es la segunda. Exacto. Bueno, eso tiene que suceder. Porque si está en los planes de Dios y va a hacerle bendición, eso tiene que darse. Amén. Amén. Y gracias por compartir eso con nosotros. Porque es una primicia. Gloria a Dios. Pero así como vinieron las cosas bonitas de parte de los salvadoreños, que si hay un salvadoreño que está viendo este video, que Dios bendita a Salvador. Que creen mucho en Dios. Qué humildes. Y son gente muy buena y humilde. Fueron gente que abrazaron eso y hubieron tantos testimonios lindos. Y el pueblo cristiano me desbarató. Pero el pueblo salvadoreño feliz. El pueblo salvadoreño estaba feliz. Ahora está el pueblo cristiano. Pero siempre se ha dado eso. Que a la gente que habla de parte de Dios, los profetas eran perseguidos por la misma gente que se supone que conocían a Dios. Casi ningún profeta fue aceptado. Jesús mismo dijo que el profeta en su propia tierra no tiene honra en su tierra. O sea, es lo difícil, la parte difícil de fluir en un ministerio profético. Casi nadie cree.